Me encanta verlos comer juntos y para mí es un super logro esto que Wolfy, Charlie, Matt y todos estén comiendo juntos Bueno, Víctor y Albert ya terminaron Víctor, ese no es tuyo, ese es de Drupi, no son gandalla Y de verdad que tengo una manada tan excepcional, tan bonita es la manada esta De verdad que todos se llevan super bien, nadie se mete en el plato de los demás Y eso no es tan fácil hacerlo amigos, es un proceso paso a paso Que igual como con Wolfy, como con Julie que tengo allá Pues es un proceso que se va haciendo poco a poco Y bueno acá andan los demás, acá están comiendo los demás Drupi, no son gandalla, este es de bellota Ese no es tuyo, ese no es tuyo Que bonito se ve, un suetercito este nene verdad Todos han tenido muchas lagañitas Supongo que voy a tener que hacer un tratamiento para todos De gotitas para los ojos Afarán, parros y parros Les voy a mostrar eso, que interesante es Que nadie se mete en el plato de los demás Y Charlie como no tiene dientes, se tarda más en comer Pero nadie se mete en el plato Y ahí andan visto en el plato de los demás Y Wolfy, pero como ya terminaron Pues nada más están limpiándolos Pero la verdad que me siento orgulloso de tener esta manada Tan hermosa De no pelear Muchos, muchos me piden De cómo hacerle para Para que no se peleen Para que pongan juntos Para que Sobre todo para que no peleen entre ellos Cuando no estoy O por jerarquía Y aquí todo es todo amigos Como en las manadas Es como les digo Jerarquía Entonces ellos necesitan un líder Cuando ellos tienen un líder Cuando ellos tienen alguien que les muestre el camino No se andan preocupando por 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 pelear Por ser el líder Yo ya Mi papi nos dirige a todos Y entonces No necesitan ellos Preocuparse Por ser el líder Na 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 Todavía queda la tita No la quieras Y bueno Nomás les quería mostrar eso Les quería decir eso Si ustedes quieren un perro Así de equilibrado Que no pelee con los demás Que no sea chiflado Que no se meten al plato de los demás Ellos necesitan un líder Es lo que necesitan Para ser así Acuérdense que la manada Si funciona Y cuando Cuando ellos se sienten Que tienen un líder Que sean felices